unos incidentes en la instalación de la mesa técnica de diálogo que se realizaba en el Paraninfo Universitario de la UNSAC en el Cusco. En la reunión participaban algunos ministros como el ministro de Cultura, de Ambiente, ministra de la Mujer y Agricultura, el gobernador también de Cusco, Ian Paul Benavente, y algunos dirigentes. Para ello, la Policía Nacional montó un cordón de seguridad con la finalidad de garantizar el desarrollo de la mesa sin mayores contratiempos. Gracias.